...en un momento preciso, por ello fue un privado muy exigente que nos lo damos por el partido, tuvo sus chances, nos la pudo hacer y nosotros lo hicimos realmente muy efectivos en la calle. Profe, José Antonio, ¿qué falencia ha tenido la selección para hoy en este debut? ¿Qué hay que corregir para el próximo? Yo creo que comenzamos un poquito volando por el debut, yo soy yo un truco de campeón tomando confianza con los minutos del partido y debemos mejorarlo y tener posiciones, averiguamos muy rápido la pelota y eso hizo que nosotros tolgamos mucho. ¿El campo debe de influir en algo? No, no, porque el campo de juego es para los dos, yo creo que el campo está un poco pesado, pero no pica mal, va a correr bien el balón, estéticamente no me pones en el mundo del pequeño, pero yo creo que se ha hecho para eso. Profesor, José Manuel Díaz cambió la historia del partido. Sí, el equipo fue determinante su entrada, participó en nuestro juego y volvió a un gran jugador que le dio a nuestro juego y fue en mí. Profesor, José Manuel Díaz, ¿qué tan importante es ganar el debut? Siempre es muy importante y vamos a nuestro equipo local. Nunca es muy difícil en esta clase de torneo iniciar ganando, es muy importante un torneo gordo. Nosotros tenemos un calendario muy complicado porque jugamos todos los días y siempre va a jugar donde nosotros llegamos descansados. Sí. Sí. ¿Seguí un poco de presas desde el principio? Me pidieron que estabas un poco dedicado a la salud y que eso no permitió el tuyo de formar su partido? Sí. 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 ¿Cómo es la victoria con Bolivia? ¿Cuál es la victoria con Bolivia? ¿Cuál es la victoria con Bolivia? Sí. Sí. Esto es muy bueno. Esta memoria que va con Ato'a por la caer, es muy valioso para el equipo. ¿Te imaginabas que iba a entrar a la pelota? No, 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 pensé solamente en el patear largo y la ciudad de un trabajo. No, 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 pensé solamente en el patear largo y la ciudad de un trabajo. No, no, pensé solamente en el patear largo y la ciudad de un trabajo.